Bienvenidos a Casa de Mara, de verdad. No saben cómo les agradezco que se estén suscribiendo a mi canal, que también es su canal. Nada más pónganle la campanita, pónganle el dedo hacia arriba y sigan compartiendo todas estas vivencias de todas las celebridades que vienen. Y hoy pues no va a ser la excepción, porque además de ser un gran, gran, gran amigo, es un primer actor de Ures a Hollywood directamente. Es muy chistoso, la verdad es que no se puede hablar en serio con él. Un primer actor, es una gran persona, es un amigo, de verdad suena como cliché, pero es un amigo fiel, es un amigo que siempre está, es un amigo que siempre contesta el teléfono, siempre tiene una respuesta y además su calidad histónica no tiene comparación. Hoy aquí en Casa de Mara, Chucho Ochoa. Bienvenido mi Chucho. ¡Qué aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico café! ¿Verdad que sí? ¿Tú lo tuestas? No, ya viene tostadito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Molido? Sí, 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 claro. Ayer que hablábamos le decía, oye Chucho, pues ya estamos peinados para atrás. Dice, tú me preguntas menos de mi pelito. ¿Por qué, Chucho? Porque me puse pelo, me puse pelo, entonces muy pocos se dieron cuenta y yo digo, nadie me ve bien, nadie me analiza. Cruzita tu mamá, porque tuve la fortuna de conocer a su mamá, Cruzita le decía que no estabas guapo, que para qué te dedicabas a esto. Y tenía razón, la guapura pues, pero tenía mucha razón, pero yo le dije, por eso quiero estudiar a mamá, no hallaba cómo librarme del golpazo de realidad que me estaba dando. Entonces, afortunadamente, mira, yo me vine a estudiar actuación sin creer que iba a ser actor, yo seguí el consejo de un amigo sin creerle, de Sergio Galindo, de decir, me dijo, Gordo, tú eres actor, tú no eres profesor. Y yo como no quería enfrentarme a la realidad, a la responsabilidad de ser maestro de primaria, porque ella había hecho mis cursos, había hecho mi servicio social y todo esto, pues me vine a México a estudiar actuación sin creerle que yo era actor. Como la historia de Yalitza. De alguna otra manera, mira, soy el Yalitzo de los actores. Es cierto, ella es profesora también. Ella es profesora, ella es profesora. Por cierto, felicidades, qué mujer, qué brillo de piel, qué cabello, qué suerte, qué milagro, ¿no? Qué hermosura. Y entonces, tipo, así tu amigo te dijo, tú no tienes que ser profesor, tú tienes que ser actor. Y yo te digo, sin creerle, me vine a estudiar actuación y pues no sé si ya sea, pero me ha ido bien. Te ha ido muy bien, Chicho. Maravillosamente bien. He tenido una de las carreras más afortunadas, creo, nunca he sufrido verdaderamente por el trabajo. He sufrido por amores, por otras cosas, por injusticias, pero por el trabajo, por este oficio, pues, es, es, me ha tratado, sobre todo el teatro, siempre me ha recibido como con, yo siempre lo comparo con los brazos de mamá. Así, volver siempre al teatro siempre ha sido eso para mí. El cine también me recibió muy bien y la tele más o menos ya luego me aceptó, pero el teatro siempre, siempre regreso ahí, siempre regreso. Es que luego a las personas de televisión les da como viceversa, les da un poco de miedo a los productores de cine llamar a la gente de televisión o a la gente de televisión, este, llamar a gente de cine. Pero yo no sé por qué yo les daba miedo, sí. No, hasta la fecha que yo les daba miedo. Bonito, bonito, talentoso, ¿qué más quieren? Hay mono. Y además, ahorita estás haciendo, fíjate, Hello Dolin. Estás haciendo la serie Narcos. Sí. Estás echando la mano a Chema Yaspic en polvo. Sí. Luego estás produciendo la obra 13, que es infantil. A los 13, no es infantil, es para adolescentes. Ah. Por eso, por eso el número. A los 13 se llama la obra y es esa maldita época del granito. Esa época donde el encontronazo de las personalidades del joven o de la joven, esa época tan especial. Para mí, yo me acuerdo, fue horrible, horrible, horrible lo que me pasó en la adolescencia. ¿Por qué? Nadie me pelaba, o sea, y nadie me pelaba verdaderamente. O sea, tenía muy mala suerte, yo, no mala suerte con las mujeres, que eran gordos, feos, con un ojo chueco. No, pero el ojo no es chueco, es que no ves un ojo. Sí, no, no, pero además estaba, no, pero estaba más chueco, yo luego me lo pelé, se me iba totalmente así. De vacaciones. Es ingobernable. Entonces, todas me creían como amigo, nadie bailaba, ninguna bailaba conmigo las calmaditas. Pero bailas re bien. Pero nadie bailaba conmigo las calmaditas. Y mira qué esposa tan guapa tiene. Divina. Guapísima. Divina, divina, divina. Y tu hija divina. Más todavía. Y entonces. Es que mi hija sacó lo mejor de las dos familias, es Dominguez como mi mamá. Y Franco de ella. No es ni Leñero ni es Ochoa. Ese es Dominguez Franco. Y las dos familias, esas dos familias son hermosas. Y Eugenia es muy guapa. Sí. Entonces, bueno, en la adolescencia no conociste a Eugenia, la conociste después. En la aborrecencia dirían. En la aborrecencia no. Yo a Eugenia la conocí cuando yo tenía 31 años. Y ella 24. No parece, ¿eh? No se nota. No parece más a la distancia. No. Muchas veces, te lo juro, me decían que si mi hija era mi nieta y que si mi esposa era mi hija. Total que dices, bueno, oye, Chucho, pero a mí de todo esto no me sorprende todo el trabajo que tengas. No me sorprende que hagas teatro musical como Hello Duelo con Daniel Arromo. A mí lo que me sorprende es mi cinismo. ¿Por qué? Porque yo no he podido convencer a los gringos de que no canto ni bailo. Digo, hasta que me tuve que hacer la disciplina, pues, me seguían contratando, me pagaban mejor y yo no podía decir que no. No, pero cuando empecé con Adams, con la familia Adams, que fue el primer musical que hice en mi vida, y además en el estelar dices, ¿por qué les pasa? ¿Qué se tomaron? Y fue maravilloso y ahora con Daniel en Hello Duelo, pues, ¿qué te digo? Sí, ya, 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 en la cresta de mi cinismo digo, ya me siento cómodo, ¿no? O sea, entonces ya vamos a aceptar lo que venga musical. Es un género muy hermoso. A mí me descubrió muchas cosas del teatro diferentes que no había tenido la oportunidad porque yo aborrecía y sigo aborreciendo los musicales, verlos. ¿Te dan flojera? Sí, sí, de por sí soy muy mal espectador, pues no me gusta mucho. Pero los musicales, yo tenía el orgullo de que siempre aquí iba a Nueva York, no veía uno solo, ni uno. Tenía ese orgullo, pero hacerlos es algo fuera de serie. Una vez el gordo del toro se enojó mucho conmigo porque no quise hacer una serie con él por hacer Adams. Era algo nuevo, entonces yo prefería hacerlo porque, bueno, además ya estaba contratado, pues, pero hacer musical era uno de los regalitos que yo nunca me imaginé que me iba a dar mi carrera, mi vida, hacer un musical. Claro. Y menos un número Adams, entonces yo de ninguna manera lo iba a dejar, por lo que fuera, no me seduce tanto en ese sentido la gran industria de la televisión o del cine, como esa, el teatro te digo es como mamá, no lo puedo decir que no. Me sorprendió ahora que estás produciendo esta obra 13, y más me sorprendió todavía cuando ya te vi en estas filas, digamos, de la ANDA, que es un sindicato que siempre ha provocado desde, bueno, desde que me acuerdo de Cantinflas y Leticia Palma y que si La Cachetada y que si va y que viene. Jorge Negrete, todo el mundo. Jorge Negrete y todos los actores que han estado al frente de ella. ¿Cómo podrías describirlo, Chucho, si esa es una paradoja entre el teatro y lo que está sucediendo en la ANDA? Mira, un sindicato es lo que nos demuestra que somos obreros. Y el sindicato de la ANDA es muy especial porque nos hace unos obreros muy especiales. El actor visto de esa manera, o la actriz, pues, visto desde el punto de vista laboral. Y en ese sentido, la necesidad que nos hace ver el sindicato es la obligación de trabajar en conjunto, de deberse a las bases, de deberse a la posibilidad de que si uno hace crecer una base de una manera digna, mejores serán las estrellas o los primeros actores o los que les ha ido demasiado bien en la carrera. Muchos de estos no necesitan ANDA, pero la base, la base actoral es para ellos, el sindicato, es para que esa base esté protegida, es para que esa base esté pulida, para que esa base siga manteniendo esa ilusión de que algún día le puede llegar el papel. Y se puede morir en ese intento, pero el chiste es que no se le frustre eso, que lo siga trabajando, que no tenga que andar trabajando en otros lados. Un actor se frustra muy fácil. Cuando todos los actores sentimos que nunca nos ha llegado algo que nos debe la carrera, así somos, así somos, no han visto una parte de mí que... Y quizás es cierto, me explico, y ese es lo que te mantiene vivo a ti como actor o como actriz. Entonces, la ANDA le debe dar esa seguridad social, ese colchoncito de apoyo o ese resorte para siempre mantener ese ideal y decir, algún día me va a llegar el papel, algún día me va a llegar la oportunidad, algún día. Pero seguir trabajando es lo mismo, eso es lo importante, para que no se te pudra esa ilusión. ¿Y qué es lo que ha surgido alrededor, Chucho? Porque yo escucho comentarios, obviamente, a las personas que nos están viendo de repente dicen, bueno, pues es que qué es lo que es hablar de un sindicato y no entienden de un sindicato, pero es que aquí en ANDA pues sí hay mucho chisme, porque de repente unos actores dicen una cosa. Aquí ya vemos, digamos, la parte humana de los actores. ¿Qué es lo que te anima, además de todas estas razones, a estar al frente de un sindicato tan polémico? Yo, mira, yo antes ponía, y se lo tuve que decir a mi mujer, porque cuando me eligen a mí para contender por la Secretaría General, dije, ¿por qué tenía que ser yo? Digo, o sea, pues yo iba pasando por aquí y me jalan para esto, pero no soy de los que me arredro, no soy de los que me echo para atrás, difícilmente en ciertas cosas. Y yo ya sabía el golpe que venía familiar, en ese sentido, de que si yo aceptaba, pero no podía echarme para atrás y desde luego tronó la bomba en casa, me dijeron, estás loco, ¿qué te pasa? De por sí no dejas de trabajar y ahora lo de la ANDA son puras broncas, etc. Y yo empecé a inventar pretextos, que eran válidos, yo los sentía en ese tiempo como válidos. Por ejemplo, le dije a mi mujer, tu papá, mi mamá, mi papá, estarían muy, se sentirían avergonzados de mí si hubiera dicho que no, ya que están muertos los tres, pues, y le digo, y me agarraba de ahí para decir, mi mamá se enojaría porque mi mamá fue una mujer muy generosa, mi padre también, el padre de Eugenia, en paz descansen los tres, pues, eran seres muy generosos y derechos, y en ese sentido yo ponía ese pretexto. Pero hubo un caso terrible que a mí me puso los pies en la tierra y con respecto a esta cuestión sindical y de alguna u otra manera me fue como una iluminación en cierto sentido. Al segundo día se suicida una actriz en los baños de previsión social en nuestro edificio y fue un gran escándalo que muchos o algunas compañeras y compañeros aprovecharon para hacer escarnio, para hablar mal de la anda de esta misma actriz. Y era terrible porque era nuestro segundo día, apenas ahí, todo un equipo Nobel, un equipo que no teníamos experiencia para nada en esto, yo dije, no contestamos absolutamente nada en los programas, vamos a esperar la cuestión pericial y al MP y, bueno, por lo menos si hay una carta póstuma. Sí, lo de rigor. Lo de rigor, para poder contestar algo mientras estaban los ataques en los programas de espectáculos a más no poder, ¿no? Y era muy curioso porque yo cuando llego tras la noticia, llego a la anda, como me llaman, dice Vento, porque era una urgencia, nadie sabíamos quién era. Incluso los que nos hacían escarnio de todo el hecho, nadie sabía quién era. Era Emilia Martel, una compañera que fue esta, de estas gentes de base, y yo dije, es como el soldado desconocido. Y cuando llegó la carta póstuma, cerraba con una nota que para mí fue definitoria, fue, ¿eso es? ¿para qué te haces? Iba a decir pendejo. Eso es tan lo peor, ah, sí. Iba a decir pendejo, pues ya lo dije. Dice, vine a suicidarme en la anda, dice, porque aquí sabrán qué hacer con mi cuerpo. Dije, eso es, eso es la, el motivo, la razón. No tienes por qué andar buscando ganchos emocionales, me explico. Cuando, cuando con esa frase nos marcó a mí y a todo el equipo lo que debíamos de hacer, encargarnos de esa gente. Y no nosotros, el sindicato, pues, como tal. Y desde ahí tomé conciencia de algo que se requiere para estar ahí. O sea, visualizar verdaderamente eso, concretizar verdaderamente eso en trabajo para este tipo de personas, para este tipo de compañeros que no tuvieron la oportunidad algún día, ¿no? Y la anda, viene a ser eso. O sea, es esa protección, es ese abrazo, es ese llevar tu cuerpo inerme si quieres, entre otras tantas cosas que debe de hacer, pues, pero esa era nuestra obligación. Y desde ahí me empezó a entrar una verdadera razón. Bueno, una verdadera razón para poder trabajar en el sindicato. Y le dije, Emilia, va por ti, incluso estoy escribiendo algo ahí sobre ella en ese sentido. Hay muchas cosas que quiero hacer, no por ella personalmente, sino por eso que nos dejó, eso que nos dejó de legado. Esa frase que para mí me atravesó. No, bueno, y son una gran cantidad de actores, Chucho, todavía de la época del cine mexicano que hay que cuidar y que... No, mucho, desde luego, y tenemos el orgullo de ser de los pocos sindicatos que tienen su propia previsión social. Ahora, ¿los detractores qué alegan, Chucho? No, es que no es, no es, no es, no es, no es, no es detractores como tal. No, no, no hay, yo lo que pediría es que no entráramos en cuestiones personales, me explico, porque ni chismes o circunstancias específicas, porque acuérdate que no solamente yo, sino el comité mismo nos prohibimos hablar de casos, entrar en chismes mitotes con respecto al sindicato, porque verdaderamente al público no le interesa el sindicato, al público le interesan los actores, las actrices que están en este sindicato, y verdaderamente a los programas de espectáculos también. Me explico, no es que tanto vayan por el sindicato, sino que van por las partes que conforman este sindicato, es un sindicato muy especial en ese sentido. Somos pocos, pero hay gente muy brillante dentro de él, y en ese sentido, pues, llama la atención. Pero, ahorita son los, dime, hay luchas de poder. Me explico, que yo no entiendo, si te dijeran lo que pagan, o sea, dices, ¿por qué quieren este puesto? Antes tenía ciertas canonjías, me explico, como se tenía derecho a un curul en la Cámara de Diputados. ¡Andale, qué tal! Había posibilidad de hacer muchos negocios, lo sigue habiendo, ya no los diputados, pero, ¿quién quiere ir ahorita a la Cámara de Diputados? Y además con el sueldo que les bajaron, me explico, yo no entiendo por qué yo gano más con mi trabajo, me va mucho mejor, me divierto más, trabajo para todo el público, no para un partido nada más. Y, bueno, cumpliré mi tiempo en la anda y adiós. ¿Cuánto te falta, Chucho? Tres años. Pero querías mole, Emilio. No, lo que no me creen se los juro. O sea, yo lo acepté porque, te digo, no me echo para atrás en una cuestión así, me hubiera sentido avergonzado. Me hubiera sentido avergonzado de decir, no, no le entro, cuando se sabía que había, que ahí sigue habiendo, pues, bastantes problemas, pero te lo juro que hay una intención de resolverlos. Nos podemos equivocar, pero yo creo que si te equivocas desde la buena voluntad, es más fácil rehacer. Es que el que no trabaja no se equivoca. Exactamente, exactamente, exactamente te lo has dicho. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, ahora que estás haciendo esta obra de 13? Para estar haciendo todo lo que estás haciendo. Ah, no, y también aplico inyecciones, tengo un puesto en el que años. ¿Así? ¿Y haces pozola y todo? Todo, todo. Oye, qué bien. Pregúntale a María Victoria, si yo soy el que se lo hago. No es cierto, María esposa. Qué divina mujer. ¿A qué hora te da tiempo de hacer todo, Chucho? No hay, no hay. Y la bronca es esa, o sea, todos mis amigos, mi familia, todos me dicen, Chucho, tienes que descansar. Gracias. Pues sí, yo lo sé, pero ¿qué hago? Pues tienes que cumplir, hay momentos de la vida que se juntan las cosas y... Yo o me tengo que casar o me tengo que enfermar para tomar vacaciones. Pero toca madera, que no sea así. Que no sea así. No, la otra vez sí, me dieron... Y querían que descansara 20 días, pero solo descansé 5. Me dio una influenza de esas, de las H1N1, 35, 4, 4, 2, punto 14, 16. 3, punto 14, 16. Esas, hijo, qué cosa tan brutal, qué bárbaro. Nunca había sentido... Incluso todavía hay secuelas, pues de me canso rápido, me canso... Pero ya pasó, adiós, gracias. Chucho, eres un caso especial, porque todo el mundo te escribe en Twitter y tú no tienes redes sociales. Como dijo Juan Gabriel, no tengo Twitter, Facebook y no tengo Whatsapp. No, no. ¿Por qué, Chucho? Porque me quedé en la licuadora, pues. No entré a la época cibernética en ese sentido, no me gustó. Mira, Humberto Eco decía, creo que de manera muy inteligente, que antes el tonto, el imbécil, el idiota, el borracho, el que quisiera, tenía que ir a la cantina, echarse unos tragos y dar su opinión. Y ahí le decían, ¡ay, imbéciles de un lado! O si no, le pagaban unos golpes. Ahora no tiene ninguna consecuencia la red social en ese sentido, me explico. Todo el mundo dice lo que quiero decir sin ningún pudor. La cuestión de la libertad de expresión se ha confundido de una manera terrible. Porque para mí la libertad de expresión, antes que ser un derecho, es una responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, te juro, aguanté dos horas con el WhatsApp. Dos horas, ¿no? O sea, ya empezó a llegar y tener que contestarle a todo mundo de esa manera. Dice, no, 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 no pude, no pude, no pude, me asusté y me fui. ¿Y de las redes? Tampoco. No más de las del amor. ¡Ay, cálmate! Es que de verdad es muy curioso porque todos los actores con los que has trabajado o tienen algo, alguna cosa ahí que agradecerte o que decirte, pues te ponen hashtag Chucho Choa porque no te encontramos en las redes y debes desaparecer por ahí. Algo anda ahí en Instagram mío. Yo ni me entero. Pero no es tuyo. Sí es, pero... Creo que lo llevan entre mi asistente y mi hija. Yo no puedo. Si supieras lo que tengo que leer y firmar de la anda, es eso. No, más no, pues no puedo. Más no sé leerles, hijo. Es que de repente eso que decías tú sobre la libertad de expresión, Chucho, antes de decir lo que uno piensa, sí tiene que tener una gran responsabilidad para poderlo decir. Claro. Y de repente, pues a ti sí te conocen y hay bullying, hay agresiones, hay incluso artistas que han cerrado sus redes una temporada por tanto, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Mira, yo sé que me echo mis habladas, pero sosténes me llamo, como dice el dicho. Y en ese sentido sí sostengo lo que hago, no desde una computadora o de un teléfono celular, sino con acciones. Es lo que pretendo, te digo. Tengo el derecho a equivocarme, tengo la posibilidad y el riesgo de equivocarme, pero estoy muy seguro de mi buena voluntad en ese sentido. Y es lo que me aliviana. Soy un actor que no tomó el puesto porque lo necesitaba o por alguna exclusividad. Ya tenía una gran carrera desde antes de tomar el puesto, incluso ya tenía una exclusividad desde antes de tomar el puesto. Y de veras, no quiero un curul. Voy a hacer mi trabajo cuatro años como creo yo lo debo de hacer. y como me lo sugieran también, desde luego atendiendo al llamado del gremio, pues. Pero, bueno, somos 8 mil afiliados al sindicato, pero somos como 60 mil o 70 mil actores en el país. Y el sueño mío de poder brindar previsión social a los 70 mil actores que somos, el tener derecho a créditos, a vivienda, a salud, pues, ese sería mi sueño. Y lo todavía peor, ahora me cayó lo del STPC, el sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, también ya soy el secretario general. O sea, ¿qué han los metidazo en este asunto? Me metí diranzazo, así me llevaron, no yo metidazo. Mira, tengo la gran fortuna de ser representativo de mi gremio. He trabajado, si el PGS vanagloria, de que recorrió todo el país, yo también como actor. He estado jugando con pasto y sin pasto, he hecho cine mexicano, cine comercial, cine de culto, cine internacional, teatro desde Bellas Artes, Universidad, hasta el comercial. En todos los estados he trabajado en muestras regionales, en el teatro educativo. Me subo, me bajo, me estiro, me encojo. Y te lo juro, el país, yo también ya lo he recorrido como cuatro o cinco veces en giras teatrales. He trabajado en provincia mucho tiempo, sobre todo en el noroeste, no solamente en gira, y creo conocer al ser histriónico que forma este nuestro sindicato en todos los sentidos, desde provincia hasta la capital. Creo tener un marco de la situación en la que se encuentra nuestra pasta, pues que somos nosotros mismos los actores y actrices. Y bueno, ¿qué más hay para ti? Además de Hello Dolly... ¿Todavía quieres que siga trabajando más? O sea, es lo mismo, es igual que mi mujer y mi hija y todo eso. Y me dice, te lo juro que sirvo para otra cosa, también no es nada más para trabajar. Así, para descansar. Para descansar, para descansar. Para todo, para emborracharme, para... Se los juro. Una vez hablaba con Vicente Fernández de eso, de todo lo que tuvo que trabajar, y me decía una cosa muy bonita, el único que nació rico fue el potrillo. Ay, el potrillo. Me dice, pero lo que tuvo que trabajar, y se le salían unas lágrimas tan hermosas al viejo, no, pues es que también no Vicente le ha trabajado, desde muy jovencito, de todo. De todo. De todo. De todo. Y son cargas muy interesantes, Chucho. Son historias de vida muy interesantes, y aspiracionales totalmente. Y que, bueno, tú te hayas internacionalizado de la manera que lo has hecho, y que estemos teniendo aquí, de la forma más sencilla y más humilde, a Chucho Ochoa después de haber... Humilde ni cuando era pobre. No, no, no hablo de humildad, hombre, pues. Sencillo, pues, sencillo. A mí me da un gran orgullo, y yo creo que a todos los mexicanos también, de que hayas participado en producciones tan importantes en Estados Unidos. Me quieren... O sea, me siento muy querido, de veras. Es muy bonito. Y yo no sé qué pasa. Yo creo que yo soy el ser más común. No sé si corriente. Mi mujer dice que sí, que no soy más común. Pero el ser más común, porque, te lo juro, hasta japoneses, franceses, españoles, sudamericanos, y sobre todo mexicanos, pues, me dicen, yo tengo un hermano como tú. Yo tengo un tío como tú. Mi papá es como tú. O sea, soy en todos lados, en todos lados. Entonces, no hay nadie más común que yo, que japoneses me digan, un tío mío es como tú. Entonces, dicen. Ay, no. Te lo juro, te lo juro. O sea, de veras, es impresionante eso. Donde quiera, o me recuerdas a alguien, y luego, al verte lo que piensan, ¿no? Aquí, yo de por sí venía tarde aquí a la cita contigo, y el señor portero me detuvo ahí cinco minutos, te iba a explicarme que... Es que yo lo veía, yo lo veía mucho a Parrito en televisión, y así como más gordito. Y no te dejan ir, ¿me explico? Te sienten. Se sienten que eres de ellos, que es de que eres de su familia. Y eso para mí es divino, es una maravilla. Me siento siempre así, aunque a veces pueda ser incluso molesto en el sentido de... Señor, ya me tengo que ir, dígame cuál es el departamento de Mara, por favor, porque te tengo que llegar. No, pues yo lo veía más, no, si se ve así, yo me salto y que no sé... Eres de ellos. Y eso es lo bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Y es en ese sentido como uno... O sea, uno se puede fastidiar en ese sentido, pero como te fastidies con un hermano, con tu mamá misma, con tus padres, con tus hermanos o hermanas, me explico así, ¡Ya, déjame, ya! Me explico, en ese sentido me enojo. Pero qué padre, Jesús. Sí, sí, sí. Y cosas han pasado y sigues y no paras. Y ahora con esta obra que me dices de nombre 13, ¿cuándo piensas estrenar? Yo creo que en mayo vamos. Vamos a estar en Matinés, en Matinés en el Teatro Libanés, sábados y domingos. Y es una obra de veras, con un tema de aceptación, de inclusión tan hermoso. Es un musical. Es un musical. Y también hay una cosa muy especial, muy bonita. Van algunos hijos de actores. ¿A poco? ¡Qué maravilla! Ahí luego te digo los nombres. Me vas a estar muy suave. Sí, sí. Es muy especial. El teatro nos reúne de una manera y lo impresionante, qué talento hay en México para el musical. ¿Qué talento? ¿Ves a los niños? Porque aquí se forma de manera distinta el clan del musical. Nosotros no tenemos una producción musical para turismo como lo tiene Nueva York. Me explico. No somos ese tipo de industria. Y desde luego es un clan más pequeño. Todo el que hace musical, pero el cariño que desarrollan hacia lo que hacen, hacia su oficio, hacia su teatro musical, a mí me ha hecho llorar. De veras. O sea, la gente, los ensambles, esta gente que sostiene a las figurones, pues. Hijos, su trabajo es, aparte de efímero, porque es casi atlético. Claro. No es casi atlético. Es atlético, de veras. Yo cuando hice a Adam, bajé 26 kilos. Y la manera en que se tienen que sostener, mantener y estar a gusto con su trabajo, estas gentes que se dedican absolutamente a eso, sacan esfuerzos verdaderamente milagrosos. Milagrosos para seguir haciéndolo. Y te estoy hablando en todos los rubros, desde producción, dirección, pero sobre todo en la base de bailarines y cantantes y músicos. Es, de veras, es gracias. Yo le doy a la vida, a mi carrera, por haberme permitido estar junto a ellos. Más que, desde luego, ¿quién no va a querer estar con Daniela Romo, trabajar a su lado? Ah, eso, me hagas a tu mujer. Y, pero, la otra parte, la del grupo, la del ensamble, la del equipo. Hijos, qué enseñanza, qué amor tan fácil, tan inmediato para su oficio. Le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad en ese sentido. Chucho, yo te doy gracias a ti por haber estado aquí. Yo, esa mujer, a mí no sé llorar, me voy para allá, pero lloro allá afuera. No, porque te hago llorar. Es una bendita, eres muy buena, eres una buena gente, muy profesional, muy profesional que a mí, mira, hablábamos un poco de esto ayer, de la, sabemos, pues, los que manejamos esta cuestión del entretenimiento que a veces puede caer en unas superficialidades peligrosas. Entonces, y sobre todo yo ahorita que estoy en este, en este momento trabajando, ahí, y tu ecuanimidad, tu profesionalismo, tu percepción y tu sensibilidad en este sentido para mí han sido siempre maravillosas. Maravillosas y únicas, te lo juro. Por eso, por eso, te digo yo, si tú gritas de ahí, yo rápido voy corriendo. Sí, yo lo sé, y siempre, aunque no nos hablamos seguido ni nada, siempre estamos al pendiente uno del otro, porque así son los amigos, así son las amistades. Y las familias. Y las familias. y sí, sí hay, y sí que la gente sepa que sí hay lealtad y honestidad también de, tanto de periodistas con los actores y más allá una amistad y una sinceridad y una lealtad y uno siempre estará ahí presentes, ¿no? Pues algo que le quieras decir a tus seguidores, ahora sí, a través de YouTube, ¿verdad? Porque pues, sí estoy. Todavía continuamos en Hello Dolly, que es un espectáculo de veras maravilloso, es un gran esfuerzo de producción por traer este tipo de obras. Daniela está encantadora y yo también, ya lo saben. Ahí viene la obra de A los 13 y vienen varias cosas para toda la banda, ya lo saben y como siempre les digo, echense una mi salud. Ay, qué rico. Y que lo vamos a hacer, Chucho. Gracias de verdad de todo corazón por haberte dado un tiempo para estar aquí. Bueno, si quieres ahorita te limpio todo aquí el piso. Ya, ya, ya. Te cocino también muy bien, si quieres. Muchas gracias, Chucho. Saludos, Eugenia. A Jesús, a la familia. Con mucho gusto, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Casa de Mara. Es Fresa la que está ladrando porque es celosa, ella sí es celosa. Pero bueno, gracias de verdad, gracias Morita Digital, gracias Mirna. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Un besito, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.